No es la muerte quien vence al amor No es el odio quien cura el dolor Ya no hay pena que detenga la esperanza Porque en la tierra que arde su sangre nos llama Así entregaron su voz a la verdad Su sangre hoy derramada ha gritado ya ven Nuestro señor alcalde, comenzando su periodo, ya está entregando las obras que este ritmo sigue. Por eso queremos dar gracias al buen Dios que siempre nos acompaña, nos alcanza sabiduría, inteligencia, fuerzas, ganas para hacer cosas buenas. Y también pedir que nos siga acompañando para ejecutar nuevas obras según las necesidades de nuestro querido distrito de Pariacor. Tenemos importantes intercesores en el cielo En la persona de Miguel Ismiglio, mártires de la Iglesia Católica de nuestra Dios y de nuestra Paró Que nos sigan ayudando Oremos Señor te alevamos sin cesar Porque todos dispones de modo admirable Y modernas con sabiduría El trabajo El trabajo y las ocupaciones de los hombres Concedeles un tiempo de descanso Y honesta diversión Para reposo de su cuerpo Y alivio de su fe Imploramos, Señor Imploramos, Señor, tu clemencia y tu bendición Para esta hermosa plaza y casería del pueblo viejo Que este lugar cumpla debidamente su misión patriótica y civil Favorece el recreo del Espíritu Y asegure la salud del cuerpo y de alma De modo que los que aquí acudan Se enriquezcan mutuamente Con un trato fraterno Y juntos te alabas con alegría Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Nos llega sobre nosotros ¡Gracias!